Dibujando a Cristiano Ronaldo con colores baratos, besas, costosos. Comenzamos con los baratos. Muchas personas creen que no se pueden hacer grandes dibujos con colores baratos y yo te voy a demostrar que sí, es difícil dibujar con colores baratos. El final te sorprenderá. ¿Me ayudas a compartir? Like para parte 2. Dibujando a Cristiano Ronaldo con colores baratos, besas, caros. Es el turno de los caros. El final te sorprenderá. ¿Me ayudas a compartir? Tarde 15 horas en hacer esta parte. ¿Comenta cuál quedó mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!